Hola que tal bienvenidos a la actualidad de del mundo del deporte que si les parece comenzamos en el día de hoy por el apartado futbolístico por el motril de la tercera división grupo noveno y la polémica que se ha suscitado entre la federación el juez único de competición y el propio motril club de fútbol por el horario marcado para el partido que se jugará el próximo sábado es decir este fin de semana a partir de las 12 de la mañana el motril había solicitado las 4 de la tarde pero ha sido concretamente el juez único de competición el que ha dictado sentencia y ha marcado horario se jugará a las 12 de la mañana al final del partido entre el club de fútbol motril frente al atlético malilla que se jugará en el estadio municipal escribano castilla se mantendrá el sábado pero será a las 12 de la mañana por decisión del juez único de competición de la federación andaluza de fútbol una decisión que no debe de haber sentado bien en la directiva motrileña que había puesto en las 4 de la tarde el horario del partido el juez único se basa en la necesidad de que existan combinaciones posibles de transporte para los melillenses decisión que es difícil de entender cuando otros partidos que se han jugado en la península si se ha podido marcar otra hora de inicio del encuentro e incluso jugarse el domingo partido que es muy importante para los motrileños que deben de buscar encadenar su segunda victoria consecutiva y de esa forma meter presión a los equipos que están situados ahora mismo en los puestos de playoff para el ascenso a la segunda red para ello ya están trabajando edu oriol y armando lozano para poder sacar el equipo más potente posible entre los jugadores disponibles al contar con algunas bajas importantes por diferentes motivos entre ellas están la de migue cobo y frank y jesca ambos con un partido de sanción por la acumulación de tarjetas amarillas además estará la de raúl aguirre rally que estará ausente de los terrenos de juego de uno a dos meses por una micro rotura en la meseta tibial que ha sido detectada tras la realización de una resonancia que se le ha realizado una lesión que viene en un mal momento ya que el jugador motrileño se encontraba en un gran momento de forma y estaba en la convocatoria de la selección andaluza para jugar la fase final de el campeonato de españa también será duda alberto lópez por diferentes problemas a esto se le tiene que unir los problemas laborales que tendrán diferentes jugadores por la hora marcada para el partido las 12 de la mañana esto hace pensar que dependiendo la evolución del partido no se descarte que se pudieran dar oportunidades a algunos jugadores que están teniendo menos minutos a lo largo de la presente temporada e incluso la inclusión en la expedición de algún jugador del equipo de juveniles que entrena jonathan ray ya lo saben ustedes partido de fútbol de la tercera división grupo noveno el motril jugará este sábado frente al atlético melilla a partir de las 12 de la mañana en el estadio municipal en el escribano castilla un horario poco habitual para el fútbol de esta categoría en nuestra ciudad ahora si les parece nos vamos con dos buenas noticias si recuerdan ayer les adelantábamos la posibilidad de que motril sea semo 13 de abril de la primera jornada de la liga joma del campeonato de españa de clubes de primera división en el apartado masculino en el que se van a dar cita además del club motrileño que es actualmente el que mayor puntuación tiene en esta categoría el bahía de algeciras además de alcorcón y el che de alicante la previsión es que este enfrentamiento se realice en jornada de tarde el 13 de abril sábado también hay que recordar que este año y como apuntábamos al principio va a ser la primera vez que el del sur cooperativa granada la palma participe tanto en categoría masculina como en femenina y en primera nacional en el apartado femenino la primera jornada se puede celebrar en madrid y estarían presente el del sur cooperativa granada la palma bahía algecira sprint de madrid y pontevedra abril pues definitivamente la federación española de atletismo ha confirmado que motril será sede en el apartado masculino donde se va a disputar esa próxima jornada esa primera jornada será el sábado por la tarde y el domingo se disputará en madrid en el apartado femenino hay que recordar que por primera vez en la historia motril la provincia de granada cuenta con un equipo tanto en primera nacional masculina como en femenina y le ha correspondido al del sur cooperativa granada la palma y otra de las noticias sin duda positiva nos viene marcada por el mundo del pádel porque tenemos que hablar de el motrileño miguel llangua michael llangua ha conseguido nada más y nada que meterse ya en los cuartos de final del torneo internacional de pádel que se está disputando en catar el motrileño miguel llangua continúa con su progresión de carácter internacional en el pádel y formando pareja con el malagueño javier garrido ha conseguido meterse en los cuartos de final del torneo internacional de catar hecho que lo ha logrado tras ganar en octavos de final a la pareja número uno del pádel mundial formada por juan lebrón y álex galán en un maratoniano partido de casi tres horas y que se tuvo que ir al tercer set 7 6 6 7 y 4 6 fue el resultado favorable a la pareja del motrileño el partido fue muy disputado entre estas dupla y ahora la pareja formada por el motrileño y el malagueño se enfrentarán en los cuartos de final del torneo catarí a la dupla integrada por arroyo y alonso hay que recordar que miguel llangua se encuentran en la actualidad situado en los mejores puestos de el ranking internacional desde aquí nuestra felicitación y ojalá que miguel llangua consiga seguir con esa magnífica trayectoria que lleva y que lo ha situado entre los mejores jugadores de este deporte a nivel nacional e internacional nos vamos al mundo del baloncesto y concretamente del baloncesto femenino porque tenemos que hablar del cbe costa motril que está haciendo una magnífica campaña en el apartado femenino un cbe costa motril que sigue promocionando el deporte de la canasta entre las chicas de nuestra localidad y nuestra comarca esto tenemos que hacer reseña los resultados logrados por los equipos femeninos del club baloncesto costa motril y que están participando en diferentes competiciones femeninas de un lado las juniors del camping playa de poniente han jugado doble jornada que se saldó con una contundente derrota ante la fundación granada y victoria de mérito en campo del club deportivo marista de esta forma las motrileñas terminan la competición de la liga regular en novena la posición quedando fuera de los playa en el que se clasifican las cuatro primeras las motrileñas pese al resultado han evidenciado una buena evolución en el juego a lo largo de esta temporada y han logrado tres victorias en la liga regular teniendo en cuenta que era un equipo muy joven hace tener esperanzas de cara a próximas competiciones recordar que en este grupo se han clasificado para la siguiente fase los equipos que en principio se preveían como son granada más baloncesto la fundación granada agustinos y claro playoff que comenzarán este próximo fin de semana por su parte el equipo infantil del gerbe sufrió una derrota en extremi en la cancha de el raca granada donde las motrileñas cayeron en el último suspiro del encuentro por el resultado de 42 41 en la segunda jornada disputada consiguieron una victoria solvente y holgada por las chicas entrenadas por juanfra rodríguez ante granada más baloncesto por 61 11 que les hace conseguir su clasificación directa para luchar por el título en esta categoría provincial y promovido por la diputación provincial de granada sierra nevada va a ser cita este próximo fin de semana de la copa de andalucía de esquí en la especialidad de montaña un evento que espera contar con más de 250 participantes la estación de esquí de sierra nevada se prepara para la celebración del campeonato y copa de andalucía de esquí de montaña vertical e individual que se llevará a cabo este próximo fin de semana un evento que está organizado por la federación española de deportes de montaña y escalada y la federación andaluza de deportes de montaña escalada y senderismo además de por parte del club deportivo sabica como club organizador un torneo que contará con la participación de destacados deportistas en un escenario único el diputado de deporte e instalaciones deportivas eric escobedo ha señalado el compromiso de la institución provincial con el deporte ligado a la salud y el bienestar de la sociedad granadina apuntando que están orgullosos de acoger este evento que no sólo destaca en el talento deportivo de sus participantes sino que también proyecta granada como un destino de referencia para competiciones de alto nivel de esta forma la diputación provincial de granada continuará apoyando iniciativas que fortalezcan el tejido deportivo promuevan el turismo y contribuyan al desarrollo integral de los municipios que se encuentran ligados a sierra nevada ha indicado eric escobedo que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar ahí recuerden van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la radio televisión municipal motrileña siempre una vez terminado el diario comarcal que ustedes lo pasen bien que disfruten y gracias por estar ahí hasta luego